¿En qué parte de tu vida descubres el estoicismo y cómo sales de la teoría para podértelo aplicar y para que tu mente esté en este estado de calma que estabas comentando que los atletas que conoces tienen en común? Bueno, pues mira, yo creo que a todos, al menos a todos, cuando digo todos, me estoy refiriendo a los hispanohablantes. Los hispanoparlantes a nivel cultural han sido educados ya no de una forma laica, sino muchas veces de una forma más católica. Te estoy diciendo al menos en los últimos 60 años o aquí en España. Sí que es cierto que desde los últimos 15 ha habido aún más laicismo y menos cristianismo y entonces este tipo de ideas son más ajenas a ese tipo de personas. Pero un poco los que son de nuestra generación, que son más mayores e incluso un poquito más pequeños, que han sido educados por sus padres, muchos han sido educados por valores más cristianos. Y el cristianismo es una filosofía o es una religión que han amado directamente desde el estoicismo. Hay personas que no saben que básicamente Seneca y Jesucristo eran contemporáneos y que decían lo mismo, el uno y el otro. Y que posteriormente fue el emperador Constantino quien separó, perdona, quien unió la religión y la filosofía, eliminando con esto la filosofía. Entonces, todo que era dogma a una religión, solo que muchas veces cogieron y malinterpretaron ideas o se quedaron con unas que les convenía, otras no les convenía y no las compartieron. Porque el estoicismo, por ejemplo, permite mucho la cuestión, permite mucho la individualidad. El estoicismo habla del espíritu interior y a lo mejor en el cristianismo este tipo de ideas podrían ser un poco controvertidas. Entonces, para que la gente no las complicase, pues no, las quitaron. Y yo creo que muchos hemos sido educados con eso. Entonces, cuando hemos sido educados con ello y hemos también, por nuestra parte, encontrado el sentido común, que yo creo que el sentido común es algo que todos tenemos y que a veces creemos que solo tenemos cinco sentidos, pero tenemos muchos más sentidos. De hecho, hace poco escuchaba, no recuerdo si era Nazaret Castellanos o que otro divulgador, que decía que tenemos seis sentidos más que los cinco convencionales. Y ahora mismo no te los puedo identificar, pero bueno, básicamente sentidos, estamos hablando de identificar si es frío o calor, identificar cuando tienes hambre, identificar ciertas emociones, que son cinco más, pero bueno, perdón, son seis más, pero que ahora mismo no me viene a la cabeza. Pero entre ellos está el sentido común. Y el sentido común es identificar cuando algo realmente te genera coherencia o te genera incoherencia. Entonces, el estoicismo yo creo que a todos nos resuena mucho porque nos permite generar coherencia. Y una vez más, el problema no está en el conocimiento, porque yo creo que todo el mundo tiene esto, está más en la práctica. Y lo occidental no es otro que la procrastinación. Las personas creen que la procrastinación es ahora que tienen Netflix y que tienen frigoríficos y que tienen muchos medios, pero que antes no existía y nada más lejos. O sea, Epicteto ya hablaba de la procrastinación, entendiendo procrastinación como hacer lo que sabes que debes hacer y luego no lo haces. Y concretamente tiene una cita que es un poco larga, pero te la voy a contar y es ¿Cuánto tiempo vas a esperar en considerarte digno de lo mejor y en hacer de la razón el principio decisivo en todo? ¿Has recibido los principios filosóficos que debías aceptar y los has aceptado? ¿Qué maestro esperas ahora atribuirle a él la misión de mejora personal que te corresponde a ti? Ya no eres joven, sino un adulto. Si ahora te entregas a la desidia y a la pereza y dejas día tras día el momento en que comenzarás a ocuparte de ti mismo, no solo te darás cuenta de que no haces ningún progreso, sino que continuarás siendo una persona corriente toda tu vida hasta la muerte. Por eso, desde ahora, considérate digno de vivir como un adulto en el camino de la mejora personal. Que todo lo que sea en ti lo mejor se convierta en una ley irrenunciable. Y si se presentan fatigas o placer, honor y deshonor, recuerda que llegó el momento de la competición, que ya están aquí las olimpiadas y no es posible demorarse más, pues en un solo momento te juegas la ruina o la salvación de tu progreso personal. Y así es como Sócrates llegó a ser quien fue, vendiendo otra cosa. Y tú, aunque todavía no eres Sócrates, has de vivir como si desearas ser Sócrates. Gracias. Gracias.